Jaime Peña Fiel acusa a Felipe V, fue el quien echó de España a su padre, Juan Carlos I. Esta semana, el rey Juan Carlos se ha vuelto a ocupar todos los titulares. Dentro de muy poco saldrá a la venta Mi Rey Caído, un libro biográfico sobre el emérito escrito por la periodista francesa Laurence Debray. En él, el padre del rey Felipe V conversa con la escritora Gala sobre sus más profundos deseos. El principal de ellos son sus ganas de regresar a España. Un asunto sobre el que se ha pronunciado de manera alta y clara Jaime Peña Fiel. Este jueves, el periodista especializado en Casa Real ha asistido al estreno del espectáculo musical y gastronómico Gua en Madrid. Allí le han preguntado por las últimas noticias sobre el rey Don Juan Carlos. Y no se ha quedado callado. Más bien, se ha despachado a gusto. Según el periodista, el monarca se ha comportado de manera injusta con su progenitor. Para él, el marido de la reina Sofía no tomó la decisión de autoexiliarse en Abu Dhabi por voluntad propia, sino forzado por su hijo. Según Peña Fiel, lo que ha hecho Felipe V es anticonstitucional. Lo que nadie se explica es que su hijo lo echara de España y de la Casa Real, ha lamentado. El artículo 19 de la Constitución lo pone. No se puede expulsar a ningún ciudadano de su país. Lo que hizo su hijo es anticonstitucional, añadía. Ha habido padres que han echado a sus hijos de casa, ha recordado Peña Fiel. No le parece admisible que un hijo, en este caso su majestad el rey Felipe, que haya forzado la salida de su padre al extranjero. Que un hijo eche a su padre de su casa y de su país es inconstitucional, ha sentenciado. Asimismo, ha dejado claro que el veterano rey puede venir cuando quiera, cuando le salga de los collons. Así habla de la reina Sofía, aguanta con dignidad tantas infidelidades. El periodista y escritor ha opinado también sobre la reina Sofía, cuya labor como cabeza de familia le parece encomiable. Ella es una gran profesional, como dijo su marido, ha apuntado. Aguanta con dignidad tantas infidelidades. Cabe recordar que el rey don Juan Carlos puso rumbo a Abu Dhabi el 1 de agosto de 2020. Desde entonces han pasado ya 14 meses. Un tiempo más que suficiente para reflexionar sobre su larga trayectoria como jefe de estado. Y sobre su estancia en Emiratos Árabes. En sus memorias ha confesado que la decisión de irse de España no fue tal y como tenía previsto, ya que inicialmente quiso ir a Portugal y no a Oriente Medio. Asimismo, cree que tomó la decisión acertada, afrontaba muchas presiones. Desde aquí no molesto a la corona. Don Juan Carlos, dolido con su hijo. En el libro, don Juan Carlos comparte sus valoraciones sobre la labor de su hijo al frente de la institución monárquica. Admite que se siente dolido con su hijo, con el que apenas tiene relación. Sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, están pendientes de él. Y han ido a visitarlo en numerosas ocasiones. No sucede lo mismo con el rey Felipe V. Este ni siquiera le felicitó por su 83 cumpleaños. El libro de la Urense de Hebra y coincide con la publicación de la agenda de Emilio Alonso Manglano, director del CECID desde 1981 hasta 1995. En ella se desvela que Juan Carlos sí recibió 36 millones de dólares del rey saudí para la transición. También recibió ayuda del SA de Persia para apoyar a Adolfo Suárez. También llega en un momento decisivo para el rey, con tres causas judiciales abiertas a la espera de ser archivadas. Gracias por ver el video.